En el capítulo de hoy En el capítulo de hoy, Timo se da cuenta que en su cuerpo tiene el reloj más poderoso de todo el universo completo Sí, sus amigos se preocupan porque no saben qué reloj sea Pero Timo sabe muy en el fondo de su cabeza que este reloj es el más poderoso y es el reloj del tiempo ¿Creen ustedes, pingüinitos, que Timo le dé un uso bueno y un uso correcto a este reloj? ¿O creen lo contrario como yo, que ese reloj lo va a usar de manera incorrecta? Bueno, lo vamos a descubrir a continuación ¡Al y al y al y al! ¡Migüritas y mil migüritas! ¿Cómo estamos? Pero que muy bien, el día de hoy somos en YouManFall 가�as, un juego que me han pedido muchísimo porque de verdad he visto que en los comentarios están ahí Oye Timo, oye Timo, que sube YouManFall, que sube YouManFall y yo como que... Sí, claro que sí, lo voy a subir y el día de hoy estoy con... ¿Dónde están? ¡¡ learned Goo også! Esa entrada fue muy épica, ¿lo notaron? Estoy quedando bailando con Dani, mira ¡Madre mía, yo quiero bailar! ¡Apenas que vamos a bailar, Timo! ¡Yo quiero bailar! ¡Oye, suélteme, suélteme! ¡No hay más! ¡Suélteme! ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¡Oye! ¡Chicos! El día de hoy estamos en el mapa de Azteca ¡Esperate! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes allí? En la barriguita Sí, y en la mano también, mira En las pancitas, ¿traes algo en la mano? ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¿Es un reloj? ¿Qué es eso? ¿Te lo has comprado? ¡Yo quiero un reloj! ¡No, pero! ¡Esperate! No lo vayan a presionar, ¿eh? Que si no... ¡Presiona a la morita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Piguritas, figuritas, figuritas! ¿Cómo estamos? ¡Puro que todos estamos muy bien! ¡Espero que lo hayan pasado muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No lo hagan otra vez! ¡Esperen, esperen! ¡No, no! ¡Esperen! 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 ¡Usemoslo más adelante! ¿Qué pasa? No sé qué es Pero algo fuertemente me dice Que es un reloj del tiempo Un reloj ¿Qué estás hablando? Es un reloj del tiempo A ver, presiónalo Vamos a hacer la prueba Presiónalo Sí, es un reloj del tiempo Puedo regresar ¡Presiónalo! 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 ¡Cabe estamos sus brocazos! ¡Se mueve bien! Es que hoy somos en Human Fall Flat Un juego que me han pedido Con todo mi corazón Y estamos con... ¿Dónde están? ¡Hola! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué hacer? ¿Y esa entrada tan épica que...? ¡Esperen! 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 ¡Este momento lo volvimos a repetir! ¡No! ¿Qué estás hablando? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ya lo pasamos, niños ratas, que esto ya lo pasamos, Dimo, ¿qué tienes en la pancita? No, 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 aléjense de mí, no lo vayan a tocar, no, no me voy a caer, no vayan a tocar ese reloj que tengo porque ya tenemos que avanzar, no, 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 pero tío, ves, a ver, míralo pero no lo toques, míralo pero, no has tocado el reloj, no tocas el otro, venga, espérate, vamos a pasar el mapa primero y ahorita lo presionamos, vamos, pero chicos, ¿cómo lo saco? ¡Con fuerza, bajas! ¡Ah, morita tiene! ¡Ah, morita tiene! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, vámonos, vamos! ¡Chicos! Con este reloj podemos hacer mil maravillas, ¿de qué estás hablando, Timo? No te entendemos nada. ¡Oh my God! ¡Esperen, esperen, voy a hablar con los pingüinitos, denme un segundo! ¡Chicos! ¿No se han dado cuenta que esto es un reloj del tiempo? ¡Oh my God! No sé qué provecho le puedo sacar a este reloj, pero estoy dando vueltas para que puedan ver el reloj, creo que no puedo, no puedo quedarme quieto. Venga, no saben, no saben que tengo el reloj del tiempo, vamos a seguir. ¡Chicos! ¡Sigamos avanzando! ¡Eh, tenemos que traer el palo! ¡El palo! ¡El palo, el palo! ¡Sí, sí, sí, hay que traer el palo! ¡El palo, Dani, trae el palo! ¿Qué hacen? ¡Dani! 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 Es mejor que se caiga y luego que aparezca. Venga, aquí tengo el palo, ¡Mira, Morita! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Atrépenlo, atrépenlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Y atrapa el palo! ¡Atrépenlo! ¡Vámonos! ¡Ven, Morita, ven, Morita! ¡No! ¡Morita, ven para acá! ¡Ven para acá, Morita! ¡Ven para acá, por favor! ¡¿Qué le pasa?! ¡Ven para acá, que estamos abriendo la puerta! ¡Morita, ven! ¡Estamos abriendo la puerta! ¡Pero ayúdenme! ¡Mete el palo! ¡Cállate, mi palo! ¡Ayúdenme! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Que estoy abriendo! ¡Que estoy haciendo la misión yo solo! ¿Qué les pasa a tantos? ¡No, me tiré yo solo! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Esta mujer se le pega el alma de Twitch! ¡Vengan, aquí, aquí! ¡Ven, aquí! ¡Que no puedo! ¡Me van a ayudar a mí! ¡Me van a ayudar! ¡Me no entiendo nada, que no puedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado! ¡Estás loco! ¡Ahí vas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no está! ¡No está! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Ahora para un lado, para un lado, para un lado! ¡Que el palo! ¡Ay, es que se me lo tiene! ¡Yo los calo, yo los calo! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ya vamos, Petro! ¡Ay, no entiendo nada! ¡Ahí cabemos! ¡Dígame que sí cabemos! ¡Ya no entiendo nada! ¡Esa, vámonos! ¡Hola! ¡Esperen, esperen! A ver, espérate. ¡Bonita, no le presionen! ¡No le presionen! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Qué bonita que vamos! ¡Que no entiendo nada! ¡Que yo sí entiendo que... ¡Uno! ¡Esperate, espérate, espérate, espérase! Ese momento ya lo vivimos, ¿eh? ¿De qué hablas? ¡Chicos! ¿No? ¿Sí? ¡Eso ya lo vivimos, Dani! ¡De acuerdo! ¡Acá! ¡Ya te busco! ¿Cierto que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¿Qué pasa? ¡Ay, la! ¡Aca hay la agua! ¡Ay, la va! ¡El piso de lava! ¡El piso de lava! ¡No! Espera, voy a... Voy a tocar el botón para atraer a mis amigos. ¡Pum! ¡Chicos, no se tiren! ¡No se tiren! ¡No se tiren! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Paren, paren, paren! ¡No! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Ese reloj funciona! ¡Ese reloj! ¡No! ¡Que no, que no les vuelven para morir con ustedes! ¡Morita! ¡Ay, Dios mío santo! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los ayudo! ¡Vamos! ¡No, pero para arriba! ¡Dale! ¡No! ¡Se nos va a morir morita! ¡Se nos fueron morita! ¡Oye eso! ¡No! 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 ¡No, no lo presionaron! ¡Qué tonto! ¡Oiga! ¡Vámonos por acá, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir pasando la misión! ¡Vamos! 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Pero Dani no vayas a presionarlo! ¡Dani no! ¡No! ¡No lo presionen! ¡Ah! ¡Lo presionó! ¿Pero por qué estamos cayendo otra vez? ¿Pero por qué estamos cayendo otra vez? ¿Qué pasa? ¿Ese momento yo me acuerdo de esto? Me acuerdo de todo esto. Estoy enjablao. ¡Dani está enjablao! ¡Dani, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Yo te salvo, Dani! Sí, métete en la jaula, Dani, que es necesario para pasar por aquí. ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué se está bajando?! ¡Suelto, suelto, suelto! ¡Sí, Dani tiene que salvar! ¡Ah, no, Hugo! ¡Ah, sí, es Dani el que tiene que subir! ¡Es Dani el que tiene que subir! ¡Ah, ya tengo que subir a dónde! ¡Pero esperen! ¡Yo no me puedo quedar aquí, carriándolos! ¡Aquí que se quede aquí! ¡Chicos! ¡Pero por qué no subes a tiempo, ven, Dani, Dani! ¡Sube rápido, va! ¡Eso, eso, eso! ¡Quédense los dos en la de atrás! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No, pero qué pasa! ¡Que no podemos subirnos a la vez porque no es peso! ¡Ay! ¡Eres un tonto! ¡Es más peso si nos subimos dos a la vez, niña rata! ¡Eres que eres un tonto! ¡Es que es un tonto! ¡Uno por uno, chicos! ¡No me empujen! ¡Es que es un tonto, de verdad! ¡No entiendan! ¡Ea, ea, u, u! ¡Ea, ea, u, u! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Uno! ¡Hijigo! ¡Hijigo! ¡Horita! ¿Qué quieres? ¡No presiones el... 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 No, espérate, yo quiero probar. Yo quiero... yo quiero presionar ese reloj. ¡Dame un segundo! ¡Ahí va! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Miguritas y figuritas! ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? Esto lo estoy repitiendo otra vez. ¿Qué pasa? ¡Chicos! 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 ¡Yo conozco el futuro! ¡Conozco el futuro y sé lo que va a pasar ahorita! ¡No! ¡Tengo un reloj del tiempo, chicos! ¡Créanme! ¡Tengo un reloj del tiempo! ¿No me creen? ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡Tengo un reloj del tiempo! ¡Pinguritas! ¡No sé qué vamos a hacer, pero ya sabemos el futuro! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Chicos! ¡Ahora sí vamos a pasar este mapa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!